Te encuentro en mis sueños, me sacas a bailar Me acerco a tu pecho y me dejo llevar Uh, ya no quiero despertar, aquí me quiero quedar Uh, ya no quiero despertar, aquí me quiero quedar Uh, ya no quiero despertar, aquí me quiero estar Te encuentro en mis sueños, me sacas a bailar Me acerco a tu pecho y me dejo llevar Uy, ya no quiero despertar, aquí me quiero quedar Uy, ya no quiero despertar, aquí me quiero quedar Uy, ya no quiero despertar, aquí me quiero quedar Uy, ya no quiero despertar La, 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 la